La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quiero presentarles uno de mis grandes amigos colombianos Creo que se dan cuenta que no soy colombiano Santiago Rojas es un médico, es super famoso Él tiene un programa de radio llamado Sanamente Que ayuda a ayudar a los cientos de miles de personas literalmente Él es una persona que trabaja mucho temas espirituales también Y va a estar aquí con nosotros hablando sobre la magia de vivir consciente Por favor Santiago Muchísimas gracias por tu vida Bueno Marcelo, el programa mío es bueno porque Marcelo sale todas las semanas Sí, pero Marcelo lo he dicho públicamente y ahora en este recinto de amigos de Marcelo Es la persona que yo más he entrevistado Ya llevamos nueve años, precisamente lo vamos a cumplir pasado mañana Nueve años seguidos Todos los días de lunes a viernes Y hemos hecho ya dos mil trescientos programas Y la persona que más hemos entrevistado Lejos es a Marcelo Con quien nos une una amistad Unas diferencias futbolísticas Pero el resto Todo en orden ¿Qué es ser consciente? Básicamente nosotros tendríamos que ir un poquito atrás en la vida No mucho al Big Bang Trece mil cuatrocientos millones de años hace poquito Y si miráramos todos venimos de una sola conciencia De una sola realidad Esa sola realidad se mueve Y ese movimiento de la conciencia de algo que no es nada Genera ese cambio Que va siendo una expansión permanente Y llevamos en esos trescientos y tantos millones de años Un universo que no podemos ni siquiera reconocer Porque va a la velocidad de la luz Pero también se expande más rápido Y todo está en expansión Entonces hay una constante Que se llama movimiento Y hay una conciencia que cualifica ese movimiento Estamos en la Tierra Y si no lo sabemos La Tierra tiene muchos movimientos Tiene un movimiento que no vemos Pero está dando la vuelta sobre sí misma Cada veinticuatro horas Y está dando la vuelta alrededor del Sol Cada trescientos sesenta y cinco días Vamos por ahí a 29.7 kilómetros por segundo Una velocidad inimaginable Para lo que nosotros podemos desarrollar Caminando en carro o en cualquier avión Y además estamos haciendo un movimiento Que se llama precesión de los equinoccios Que se hace aproximadamente cada veinticinco mil novecientos veinte años Y estamos haciendo otro movimiento Que tiene que ver con rotación del eje De la Tierra que se hace cada setenta mil años Y estamos haciendo otro movimiento alrededor de la galaxia Cada doscientos mil Cada doscientos millones de años O sea, estamos siempre en movimiento Pero la cualificación de ese movimiento Es lo que hace la conciencia Tenemos vida, conciencia Y cuando esa conciencia se expresa Se vuelve una forma Lo que quiero decirles Es que hay algo inimaginable, maravilloso Maravilloso, perfecto Que vive Y que tiene conciencia Y nosotros somos una partecita de esto Cuando nosotros nos separamos de esa conciencia Nos sentimos personas Pero cuando nos guardamos esa conciencia Es como si fuéramos el océano mismo Imagínense que somos una gota del océano Y estamos encima de una conchita Y nos sentimos todo poderosos Porque estamos encima de la conchita De una cara más bonita de la playa Y somos súper especiales porque brillamos al sol Pero qué especial sería que fuéramos El mismo océano Que nos volviéramos conscientes de eso Pero resulta que en la vida Para ser consciente No hay que hacer nada más que ser Y no hacer Hay una cosa muy bonita Y es que esa conciencia se manifiesta por movimientos Cuando hablamos de la magia del movimiento En el ser humano Ese movimiento lo llamamos emociones Si alguien puede entender esa palabra E-mo-ve Mo-viviendo Impulsos para actuar Es un movimiento de la conciencia Que está viviendo con nosotros Que está consciente en los animales En los vegetales Hay otras formas Los vegetales tienen 18 tipos De comunicación y de sistema nervioso Diferente al nuestro Lo que pasa es que nosotros pensamos Que solo lo que parezca igual a nosotros Es consciente Y usted en su conciencia Como lo tienen los vegetales y los animales Y los humanos tenemos 6 movimientos muy sencillos Cuando tenemos tristeza ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde nos movemos con la tristeza? Hacia adentro Es un movimiento muy hermoso Es un movimiento para mirar Y si yo miro ese movimiento de la tristeza Ese movimiento de la conciencia y la tristeza Me lleva hacia el interior Si yo no le permito ese movimiento de hace Yo estoy es como si me está golpeando la vida La conciencia golpeando la puerta Y yo no le permito que siga Estoy generando un bloqueo Hay otro movimiento muy bello Que es el movimiento de la rabia ¿A dónde me lleva el movimiento de la rabia? Hacia adelante Si tengo rabia Me levanto de la cama Pero obviamente es un movimiento muy poderoso Es un movimiento de la conciencia Que me hace ser consciente De una fuerza que me lleva a actuar Es un impulso para actuar Que me hace levantarme Cuando la uso constructivamente Me va muy bien Si yo tengo mucha, mucha Pero mucha rabia Y no sé qué hacer Me voy subiendo Cualquiera de nosotros Los invito a que lo hagan A ese edificio alto De copatria De hace cuarenta y tantos pisos Cuando vayan en el tercero Cuarto piso Ya la rabia va cambiando Y en el piso 14 Uno ya se olvidó Porque estaba bravo Pero es un impulso Es una fuerza Es una fuerza consciente de la vida Hay otro impulso maravilloso La tristeza hacia adentro La rabia hacia adelante La sorpresa ¿Qué hace la sorpresa? ¿Hacia arriba? Si me sorprendo hacia arriba Me callo La sorpresa hace un movimiento muy bonito Que la hace Recuerda un movimiento de la vida Que es circular Todos los movimientos de la vida Son circulares El único que pretende Que el movimiento lineal Es el humano Que se separa de la conciencia Y dice que hay un pasado Un presente y un futuro El único movimiento Que me permite Volver al presente De la sorpresa ¡Ah! Me di cuenta Lo que hace un niño Un niño se sorprende Permanentemente Y llega a un estado Maravilloso de conciencia Que se llama Asombro Volver a ver a alguien Un que lo he visto Cien veces Y asombrarme Es estar aquí y ahora Y atender Lo que tiene que ser atendido Estar en la conciencia De lo que existe Lo que hace un niño Que se asombra de sus dedos Que le pregunta Uno de ellos En el viaje Ya vamos a llegar Porque uno le dice En una hora ¿Qué es una hora? Eso es un tiempo lineal De un hombre Un ser humano Que le dice Que hay un pasado Un presente y un futuro Cuando lo único que existe Es un presente Y la única forma De reconocerlo A través de los movimientos De la conciencia Es muy bonito Lo que decía Bud ¿Tú quieres saber Cómo es tu pasado? Pues mira tu presente Es su efecto ¿Y quieres saber Cómo es tu futuro? Mira tu presente Mira tu presente Que es su causa Si estamos en el presente Solo podemos reconocer Por los movimientos De la conciencia Que se renueva Y la sorpresa Es un movimiento circular Que nos permite Darnos cuenta Y renovarnos En cada instante Cuando nos sorprendemos Otra vez Del sol de cada día De la mirada Del amor De la pareja De ese instante De reconocimiento Con el otro Estamos reconociendo Esa fuerza De la vida Adquirida A través de nosotros Otro movimiento De la conciencia En otra emoción Es El del miedo El del miedo Por el contrario Nos contraria El miedo Sumento De la conciencia Que nos lleva Hacia el interior Por eso Si estamos tan miedosos Nos paralizamos Y nos asfixiamos Porque el miedo Nos lleva a cuidarnos En todas las direcciones Hay una cosa muy bonita Y es que la neurociencia Ha descubierto Que las mismas Días neurológicas Del temor Son tres áreas Del cerebro La amígdal En fin Eso no importa Son las mismas De la confianza O sea Que si yo tengo temor No tengo confianza Pero si tengo confianza Tengo temor Cuando estoy en confianza Limito Minos Mi realidad Porque el límite De mi conciencia Lo da el temor Todo lo que hay De aquí Que sea Límite de mi conciencia Es el miedo Si hay miedo Hasta ahí llega Mi conciencia Si ya no hay miedo Mi conciencia Y si hay confianza No hay miedo Porque la confianza Y el miedo Son totalmente opuestos Otro movimiento Es el de la alegría Se me expande En todas las direcciones Y es un movimiento Maravilloso Y se da Y que otro movimiento Nos queda El del asco Que nos hace ir para atrás Tenemos seis movimientos De la conciencia Uno Que me hace ir hacia adentro ¿Qué pasa si yo impido Que la tristeza llegue? Que no le permito Que se dé En cambio Si yo le permito A la tristeza Que venga Entre ¿Qué pasa si ese movimiento Viene hacia adentro Y se completa? Porque el que completa Todos los movimientos Se llama el amor El amor Todos los contiene Todos los completa Y la magia De vivir consciente Es vivir en la magia Del amor Que mueve todos los movimientos Y los completa Si yo estoy triste Y viene el movimiento Hacia adentro Y le permito A la tristeza Que sea ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde se va? Entra hacia adentro ¿Y qué ocurre después? ¿Cómo sale? Con lágrimas Natural Si yo tengo tristeza Y entra Pero si yo impido La tristeza Que haga Paso en mí Y la niego Y me resisto Y me indigno Y la juzgo Y la peleo Pues me deprimo Y me pongo irritable En lugar de permitir Que esa tristeza venga Entre Haga ese movimiento Y salga otra vez Como la vida misma Como el aire La conciencia del aire Entra en mí ¿Qué tal que yo me quede Con el aire que respire ayer? O no me sirve para el de mañana Solo la magia de vivir consciente Es la magia de vivir en el presente En esto que tiene que ser atendido Y cada vez que yo la reconozco La reconozco con las seis emociones En todas sus integraciones En otro momento Estoy alegre, alegre, alegre Pero ese movimiento de expansión Voy a estar muy alegre, muy alegre Muy alegre, muy alegre Muy alegre, muy alegre En el sentido Puedo poder contener Porque el amor es el que me completa En todos esos movimientos La magia de vivir consciente Es la magia de vivir en este presente Imagínense que un niño Antes de hablar Canta ¿Cierto? Antes de escribir palabras y letras Pinta Y antes de caminar Válida Son mucho más poderosos Esos movimientos naturales De la vida Que los que el lenguaje Y la mente nos separan La magia de vivir consciente Es darse cuenta Que hay una conciencia Y una vida Que vive a través de nosotros Llamémosle Dios Llamémosle el cuerpo de Brahma Llamémosle el universo O no sé Pero esa vida vive a través de nosotros Esa vida me respira Yo no soy quien respira Esa vida me respira a mí Esa vida me vive a mí Esa conciencia está conmigo ¿Cómo me reconozco? Viviendo lo que está ocurriendo Viviendo lo que está pasando Si estoy triste Vivo la tristeza Y ella misma el movimiento Me saca de la tristeza Porque todas las emociones Contienen a todas las emociones Si estoy alegre Vivo la alegría La gente no quiere vivir Porque siempre piensa Que debería haber un estado Diferente al que está sintiendo Cuando uno medita Lo que se da cuenta Es que es parte De esa conciencia Cuando uno medita Se sale de la conchita Que está encima De la playa Brillante En la conchita de Nácar Y esa botica se cae Y se vuelve El océano Y ya es parte De una conciencia Donde todos Somos parte de lo mismo Hoy estamos respirando Haciendo hace un momento El mismo aire Lo que decía Te da de chatar Coinspirar Es respirar El mismo aire Pero ¿Cómo se hace? Aspiramos A los mismos objetivos Entonces inspiramos El mismo aire Porque aspiramos A los mismos objetivos Aquí estamos Aquí estamos Coinspirando Coinspirando Inspirando La misma conciencia Que nos habita Y que nos nutre ¿Cómo hacemos Para estar nosotros Entonces con la magia De la vida Estando conscientes Del presente No de lo que va a pasar Ni de lo que pasó Ni de lo bueno Que va a ser mañana El futuro va a llegar ¿Cuándo va a llegar El futuro? En el presente El presente Me va a llevar Hasta el futuro Y yo no puedo cambiar El pasado Pero voy a cambiar La versión que tengo Del pasado Lo hago a través De la gratitud Cada vez que yo Agradezco algo Ese pasado Cambia la versión Yo me enamoré De una compañera De la universidad De otro compañero Y dice Triángulo No funciona muy bien Luego pasaron los años Y me la encontré Por la calle Y dije Si quiero No me voy a hacer Con una señora Esa gratitud De ese momento No cambió El pasado Pero en mi presente Cambió todo eso Que había creado Yo en mi mente Sobre lo ocurrido Solo tenemos El presente Solo podemos Disfrutar la vida Cuando estamos Atentos a lo que ocurre Cuando atendemos Lo que ocurre La magia De la vida Se da El movimiento Que es esa conciencia Permanente Que está en movimiento En el universo Que está cualificada Por esas cualidades Bellísimas De la vida El amor La bondad La belleza La gratitud Lo que ustedes quieran La paz interior Me puede evitar Pero cuando yo Me separo Me siento más Menos que lo que es Porque la vida Jamás suma o resta Sino integra todo Nos permite a todos existir La vida no separa Los verdes O los rojos O los azules Sino que a todos Nos integra Una realidad Y nos permite a todos ser ¿Queremos vivir La magia de la vida? Seamos simplemente Conscientes De lo que en cada instante Se nos da Cuando nos sintamos Tristes Permitámosle la tristeza Que llegue a nosotros Permitámosle la tristeza Que haga parte De nosotros Y cuando esa tristeza Existe Sin juzgarla Sin criticarla Porque a mí A mí eso no me puede pasar A los hombres No lloramos Eso no se Fíjense que una mujer Por ejemplo Miren seis años más Que los hombres No porque los maten antes Sino porque son Más auténticas Y en estos grupos Siempre hay más mujeres No solo Se han a decir Las de Brahma Pues sencilla y llanamente Porque están más atentas Y dispuestas a lo que pasa Uno ve por ejemplo Los duelos Que es un estado De tristeza permanente Para muchas personas Que las mujeres lloran Se mejoran Lloran Se mejoran Y en cambio El hombre siempre está bien A mí nunca me dio nada Mi mujer estuvo llorando Todos los días La muerte Mi mujer no me dio nada Pero estuvo hospitalizado Le dio infarto Le dio cálculo Le dio Porque negó Que esa vida Esa conciencia Que se movía La magia De vivir consciente Es la magia De estar Siendo lo que estamos haciendo Es estar llorando Cuando estamos llorando Sin criticar Porque estamos llorando Y cuando yo Perdido Que ese movimiento La vida Que viene Desde el infinito Tiempo Pretérito Hasta este instante De renovación Siempre se está moviendo Siempre se está renovando Siempre se está transformando Como el aire Que estoy respirando Cuando yo le permito Se completa Y quien lo completa El amor La magia La magia del consciente Es la magia del amor Es el amor Que es la fuerza Cuberante Que renueva todo Que todo lo incluye Que todo lo transforma Que todo lo vuelve Capaz De tener sentido Pero yo no puedo reconocer El amor No puedo reconocer Esa conciencia Si no estoy en presente Si estoy esperando Que algún día llegue Que ese algún día Nunca va a llegar Por eso la forma más fácil De todas las técnicas Que se han utilizado Incluyen la respiración Y la atención No incluyen más Porque solo puedo Respirar en presente Y solo puedo atender En presente Yo no puedo respirar En pasado Ni puedo respirar En futuro No puedo atender En pasado Ni puedo atender En futuro Solo puedo atender Y solo puedo crear Y puedo crear Desde el no saber Desde la ignorancia De todo el tiempo Porque un niño Que nace en la China Aprende chino Porque no sabe chino Y no sabe nada Y por eso aprende chino Porque si fuera un colombiano Grande Que se va a aprender chino No aprende Porque ya sabe colombiano Sabe español Y le cuesta trabajo aprender Marcelo es una excepción Que aprendió castellano aquí Pero no aprendemos otro idioma Porque ya sabemos algo Y cuando sabemos nos llenamos Por eso no estamos en el presente Porque estamos con el conocimiento Las ideas La estructura Todo lo que aprendimos En la vida y en el colegio Para poder disfrutar La magia del amor Hay que enamorarse En cada momento Otra vez de la persona Hay que enamorarse De cada instante Hay que cada vez que respiramos Sentir Que pareciera Que oliéramos el pan Más delicioso El café más exquisito Que nos llenáramos De ese aire maravilloso En cada instante Que es la vida misma Que vive a través de mí La conciencia Que me habita Es la misma conciencia Que nos habita a todos No es más especial la mía No es más especial La de ningún ser Es la misma conciencia Solo que hay gente Que si le permite Expresarse plenamente Entonces vemos A seres maravillosos Que han poblado la tierra Y nos han mostrado Que esa conciencia es real A los demás no nos brilla Pero a ellos les brilla Porque la viven En cada instante En cada respiración En cada momento Ustedes quieren vivir La magia de la vida Que se llama el amor Esa es la única magia De la vida Quieren vivir Permítanle ser A todo lo que existe Porque el amor Incluye todas esas emociones Que no nos gustan Ponernos tragos Pero si yo la rabia Le permito ser Se me vuelve asertivo Si yo al temor Le permito ser El temor es una De las fuerzas más bonitas Porque el temor Tiende al amor Cuando yo limpido El temor Sé Que él me salva El temor actúa Por sí mismo La biología Me lo dio para actuar Como la rabia Me lo dio para actuar Como la tristeza Me lo dio para conocer Me en mí mismo Como la felicidad La alegría Me lo dio para expandirme Como el asco Para tomar distancia De lo que está ocurriendo Cada emoción Cada emoción Me lleva a algo No tenemos que buscar En ningún momento distante Sino en este presente Estar aquí Sentir lo que estamos sintiendo Es el primer capítulo Más importante Imagínense que los seres humanos Les dieran por no reconocer Lo que sienten Se están alejando Todos queremos ser felices Pero para ser felices No podemos rechazar la tristeza Porque cuando yo rechazo la tristeza Y estoy triste Me estoy rechazando a mí mismo Lo cuento Mi mamá se volvió hace una semana Por eso hablo de la tristeza Pero hablo con la alegría De que eso haya pasado ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Todos los seres se mueren Y mamá Es la persona más importante De mi vida Y hablo feliz De que eso haya pasado No De que haya muerto Sino que haya sido La persona más importante En mi vida Y la pueda seguir amando Entonces viene la tristeza Y sale un llanto Y viene la alegría De seguir estando En ese lugar El amor Jamás nos va a hacer sentir mal Cuando no somos capaces Nosotros de dejar Que eso no esté en nosotros El amor siempre está disponible En los momentos En los momentos de oscuridad De angustia Pero solo ocurre Cuando le permito ser Cuando le permito Al dolor Que me toque Y salga Porque él sale Cuando yo no lo cuestiono Cuando yo no cuestiono La rabia Que me viene Y pasa Pero si la cuestiono La justifico Ustedes tienen que la rabia Les duele bastante Justifiquenla Porque uno le cuenta Así que ese tipo Se me cerró Y además es una bomba Y además es del partido tal Y además es no sé qué Esa justificación Hace que una rabia Que tenía un sentido momentáneo Para que actuara Se volvió un resentimiento Y un dolor eterno En cambio esa rabia Que entró Me levantó Y hizo actuar Y salió Como la tristeza Como el miedo Como el dolor Todas las emociones Son bellísimas Es lo más bonito Que tenemos Si experimentimos vivir ¿Quieren vivir La magia del presente? ¿Quieren vivir La magia de la vida? Amén Y permítanse amar Mi querido amigo Me pidió Que hiciera magia ¿Cierto? Entonces Yo iba a hacer una magia Con cartas y con monedas Pero creo que no se va a ver Entonces voy a hacer Pero no tengo micrófono ¿No? Entonces voy a hacer El estilo Challenge Shard Tú lo sostienes Pero es un poco difícil Porque yo me muevo Pero vamos a intentar ¿Quieres? 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 Revisa por favor Este acuerdo O más bien ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Yo hablo Tú hablas castellano Y puedes hablar Bueno Tú ya te diré Tú lo repites Me parece más fácil ¿Cierto? Va a ser una magia En dos tiempos ¿Listo? Listo Muy bien Bueno Entonces Esto nunca lo vayan a hacer Esto nunca lo vayan a hacer Pero Pero Uno mismo es el que se ata La sola al cuello Uno mismo es el que se ata La sola al cuello Pero uno mismo también Es el que se la puede quitar Uno mismo se la puede quitar Vamos a ver Cómo se hacen varios nudos Vamos a ver Cómo se hacen varios nudos Eso es lo que hacemos Todo el tiempo en la vida Llenarnos de nudos Y de problemas Llenarnos de nudos Y de problemas Pero si seguimos Pero se puede Se puede Es una sola cuerda Tienes Una Bueno no Yo voy a más bien A buscar Yo tengo por aquí Una argolla pequeña Espérate Así la traje Una argolla pequeña 25 años de matrimonio 25 años de matrimonio Se ve la Se ve la Se ve la La Bueno Hicimos un nudo Hicimos un nudo A la puerta Y lo que vamos a intentar Y lo que vamos a intentar Es pasar Es pasar Es que todo con magia Es más fácil Pero todo con magia Es más fácil Es una cuerda íntegra Es una cuerda íntegra Sí señor Marcelo ¿Tragiste las tijeras? Ay Marcelo Bueno yo tengo las mejores aquí No tengo Espera No no espera Yo tengo estas Voy a sacar otras Que están afiladas Sí, estas cortas Corta, corta Corta Y me quedan dos cuerdas Y me quedan dos cuerdas Del mismo tamaño Del mismo tamaño Ah verdad que estamos haciendo magia Sí señor Bueno ya casi Ya casi Porque la magia y la vida tiene eso La magia y la vida tiene eso Que tenemos dos cuerdas Del mismo tamaño Que tenemos dos cuerdas Del mismo tamaño Por una unidad Es solo un acuerdo Es solo un acuerdo Todo en la vida es ilusión Todo en la vida es ilusión Ahora tenemos las dos puntas Ahora tenemos las dos puntas Las vamos a meter acá Hacemos un toquecito mágico Hacemos un toquecito mágico Aquí sale la parte Y sale la parte Que no la pinta Que no la pinta Bueno tenlas un momento Vamos a Pero ya Ese es mejor que la asocié esto Porque estos dedos Van a pensar que Todo lo tienen Vamos a hacer otro nudo Vamos a hacer otro nudo ¿Se ve el nudo? ¿Se ve el nudo? ¿Sí? ¿Sí? Somos 25 años Entonces tenemos Entonces tenemos Tres nudos Tres nudos Corta a Marcelo ¿Qué por favor? Quiero que veamos Que corte Corta a Marcelo Sin los dedos Pero si ¿Marcelo cortó? ¿Sí? ¿Está cortado? ¿Se ve? ¿Quedaron ahora? Ahora por favor Corta otra vez acá Corta nuevamente ¿Otra vez cortó? ¿Otra vez cortó? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Otra vez corta por favor? ¿Otra vez corta? O sea tenemos ahora Una, dos, tres Y cuatro cuerdas unidas Una, dos, tres Cuerdas unidas Hola, ¿me quieres amarrar o qué? Me pueden amarrar Y hacemos escapismo El hecho fundamental Todo es mágico Todo en la vida es magia Lo que consideramos que es peor En un momento Es nuestro gran aprendizaje El amor siempre nos toca En eso que llamamos karma Primero muy suave Y luego nos lo manifiestan De una manera tal En que nosotros podamos Vivirlo en la mejor experiencia O sea que cuando a ustedes Los sorprendan las adversidades Las dificultades Las condiciones dolorosas Pónganse de frente a la vida Para sacarles el mayor provecho No huyan de eso La magia del presente Es la vida misma Es Dios Es esa fuerza del amor Que está todo el día Tocando la puerta de nosotros Para decirnos Que hay algo Que nos acoge Cuando estemos tristes Que nos acoge la tristeza Y cuando estemos bravos Cuando estemos en la alegría La magia de vivir consciente Es la magia de estar En el aquí y el ahora Es un gusto estar Un abrazo Y de corazón Le queremos brindar Un regalo Especial Muchas gracias Por tu tiempo Y tu energía Muy bien Y tenemos alguien Super Tenemos alguien muy mágico También hoy con nosotros Acá Ella es una gran amiga De Santiago Mío Y vive con María Juan Manuel También es un excelente amigo Carolina Garita Llegó Entonces ahora Pues Carolina Por favor ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a esta conferencia? Muchas gracias Porque Carolina Escribió un libro Sobre magia también Entonces por eso Va a estar acá Y como todos saben Fue presidente de Google Hace poco Actualmente Trabajo en Discovery Pero es una persona Que tiene un corazón enorme Y su meta es ayudar Mucho, mucho, mucho A la gente Ella tiene una fundación Que es Conexión Bienestar Y Juan Manuel Es el presidente Del gerente de la fundación Aquí está también presente Gracias Ahora sí Buenas noches ¿Cómo están? Me la puso muy difícil Se lo ponemos Anteagú primero Pero bueno Ahí Con todo el cariño Nos vimos ¿En qué año Fue presidente Luis Pastrana? ¿Quién se acuerda? ¿En qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? 2002 Bueno Por esa época Yo trabajaba En CMI Noticiero Periodista Orden público Era la Yo creo La peor época De la historia reciente Del país La guerrilla Atacaba 500 guerrilleros Un pueblo cualquiera Todos los días Mataban a los 5, 6, 7, 8, 9 Policías Que había el pueblo Y sus libros Cilindros Bomba En esa época El presidente Pastrana Decidió empezar Lo que después Sería el proceso De paz Pero empezó Primero Con el ELN Yo era periodista Como les cuento De CMI 4 de la mañana Todos los días Les subían Helicóptero Atravesamos El país Al pueblo Que había sido Subido Por la guerrilla Y Y ellos nos dijeron Que el ELN Querían hacer Una denuncia Pública El presidente Pastrana Les había mandado Un personaje Muy extraño Para espiarlo Y yo pregunté Que quién era Ese personaje Porque pues Tocaba Por la noticia Me dio una dirección Y llegué Al consultorio De Santiago Rojas Santiago Rojas Es el médico El presidente Pastrana Y lo acompañaba Algunos de sus viales Con sus aparaticos Raros Y yo entré A entrevistarlo Y le sacó Su maletín De aparatos raros Y me mostró Cada cosa Que era así Y él Me dio cuenta Que era mago Pero no mago De trucos de ilusionismo Como los trucos Increíbles Que nos hizo ahora Sino mago De verdad Y él me dijo Que yo también Era mago Y ya Está querido ¿No? Porque en ese momento No tenía Ni idea Lo que les vengo A contar ahora Y es que sí Yo también soy maga Y saben qué Ustedes también ¿Quién sabía Ya que era mago acá? A ver Levanten la mano 5% Por ahí el otro 95% Espero que lo descubra Porque somos magos Porque somos magos Tenemos el poder De activar Nuestra magia Y con la magia Cambiar nuestra realidad Y llevarla A donde queramos Pongan la atención Pongan la atención Nada nos lo impide Cuando la pasamos Preguntándonos ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me perdí en ese trabajo? ¿Por qué estoy mal de plata? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué un accidente? Y cuando la pasamos Preguntándonos ¿Por qué? Nos atrapamos En una cárcel Que no deja Que esa magia fluya Yo los invito hoy Si me ayudas A pasar al siguiente slide O quien tenga la presentación Los invito hoy En esta presentación A que empecemos A romper esas cadenas Que nosotros mismos Inclusimos sobre nosotros Solo nosotros Podemos romperlas Ni un médico tan maravilloso Como Santiago Puede hacerlo Nos puede ayudar Sí Pero la decisión De romperlas Y el poder de volverlas Está en nosotros Pasas al siguiente Por favor Les voy a contar Un poquito de mi historia Pero no desde que nací En el 2012 Yo era lo que se considera Una mujer exitosa Comillas Era vicepresidenta De la CN Televisión El canal estaba En la mejor época De rating del país Todo el mundo me decía Wow Yo era una mujer Conillas Por Dios Por estar allá Pero para llegar a hacer eso Esto va a ser difícil Sin click Pero vamos Dale click Porfa Para llegar a hacer eso Había tenido que dejar de ser yo Había tenido que masculinizarme Y volverme una mujer Fuerte No que no lo sea Pero por fuera siempre soy suave Había tenido que pararme unido Había tenido que ser grosera Había tenido que contestar feo En negociaciones Para obtener los resultados Porque siendo como era yo Yo pensaba que no los tenía Adicionalmente estaba sufriendo Lo que hoy ya sé Que se llama El síndrome del impostor ¿Y qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor Es eso que uno siente Que ha engañado a la gente Y a mí me nombraron En este cargo Pero si yo Yo no soy tan buena Para esa cosa De shhh Cachaditas Y ya me nombraron Dejémonos Eso es un fenómeno psicológico Que yo en ese momento No conocía Que después leí Nos pasa a hombres y a mujeres Con más frecuencia a mujeres Donde nos sentimos Que estamos siendo los impostores Y levanten las manos Si alguno ha sentido Una vez el síndrome del impostor Bien Como varios Bien, bien Y si ya estamos Como en el 40% de la sal Yo tenía síndrome del impostor Pero además De esas dos cosas Tenía unos problemas graves Y autoestima Que por supuesto No los identificaban Con claridad Y tenía Sobre mí Tres grandes Creencias Limitantes Que después supe Que en muchos momentos De la vida Las tenemos La inmensa mayoría De los seres humanos Sobre el planeta No importa El lugar No importa El nivel socioeconómico Ni el nivel educativo Ni la religión Ni el país Nada El primero es No soy suficiente Ya les dije Que tenía síndrome del impostor Y es síndrome derivado No soy suficiente Yo no me sentía suficiente Para muchas cosas Yo decía Eso tan bueno Pues tal vez no soy yo Como la que pueda dar la talla No me sentía suficiente En mis relaciones No me sentía suficiente En mis trabajos A pesar de que me iba bien Y tenía una carrera La verdad Ascendente No me sentía suficiente Para muchas cosas Adicionalmente Tampoco me sentía importante Siempre pensaba Que los importantes Eran los demás Siempre Estaban entre los importantes Son ellos Vean mis colegas Periodistas Los importantes son ellos Vean bien Ya me iba a dar El importante es él Y en el recién Te lo he dicho De los importantes El presidente del canal Siempre nos llamaban Los importantes Todos Menos yo Y O sea Pensaba que yo Podría ser importante Porque eso me sonaba A no gancia De esas mentiras Que se echa Bueno Ya Yo la tengo más clara Y la tercera Gran mentira En la que vivía Era Que equivocarme Era malísimo Y evitaba Lo más posible Equivocarme Todavía Hay mucha gente Que cree que Equivocarse es mal Y yo todavía A veces me descubro A mí misma Tratando de evitar Equivocarme Resulta que Las tres cosas Son tres grandes mentiras De las equivocaciones Salen los De aprendizajes Más grandes O no evita tanto Equivocarse Pasa lo que decía Santiago No se lanza No se arriesgue A decirlo No se arriesgue No crece Pero si no se arriesgue Se equivocan Por mi botón Lo único que puede pasar Es que uno aprende Y utiliza eso Para adelante O contarles Un poquito de la historia En ese mismo año De 2012 En donde yo era Tan exitosa Salió una noche De RCN De televisión Tandem RCN es en las Américas Con 68 Salen manejando El piloto automático Total Ustedes Se han pasado El piloto automático Que salen De un sitio Y llegan Y dicen ¿Cómo llegué? ¿Les ha pasado? Bueno Yo iba así Tal cual Cuando iba En la oreja Del puente De la cien Con la autopista Haciendo la curva En ese mismo momento Me di cuenta Que estaba llorando Dije ¿Miércoles? ¿Yo por qué estoy llorando? Si yo lo tengo todo Todo lo que hay que tener Tengo trabajo Me pagan bien Tengo un buen jefe Estoy casada Tengo un buen marido Tengo una hija sana No tengo problemas de plata Tengo casa Tengo carro Lo único que me faltaba Es una finca Pero nadie llora Por no tener una finca Estaba bien de salud La celulitis Y los queridos de más Pero yo tampoco Porque estoy llorando En ese momento Inmediatamente Meditata Que justo aquí En el pecho Aquí En el centro Sentía una sensación De vacío De hueco De dolor Como si el viento Pudiera pasar De un lado a otro Aquí Quien es salud Tiene una sensación De vacío similar Ustedes no entienden Fueron varios Y la mente racional Otra vez decía Pero y como ¿Por qué vas a tener El vacío Si lo tienes Para el carajo Y mi carajo Yo decía A mi hijo Sí Tengo que Tengo que llevar A investigar Leer Aprender Consultar a Santiago Tengo que entender Pero poco Me duró Esa decisión De investigar Y de consultar Y de aprender ¿Por qué? ¿Dale a la siguiente? Porque Unos pocos días Más tarde Cuando estaba En la oficina De un lado Muy elegante De Bogotá Aquí en la setenta y pico Con novena Firmando El negocio Más grande Que había hecho Un video Donde mi querido Me había pedido Ganar mucha plata Yo estaba muy orgullosa De esa negociación Que había dirigido Teníamos champaña Y fresas Hay listas Para la celebración Me entra una llamada Y yo le doy a mi papá Y mi papá Jamás llama En horario laboral Entonces a la primera Le cuelgo Y a la segunda Lo ya Me contesto Aló papá Estoy ocupada Me dice Mi amor Te tengo noticias Regulares Y yo que soy La más optimista Le digo Fresco papá Todo tiene solución Y mi papá Y mi papá me dice Mi amor Tengo cáncer Y yo le digo De verdad Es útil Y me salió el vaso Lo veo No lo doy en el lleno Sino lo voy lleno Completo La mitad de agua Y la mitad de aire Papá El cáncer se cura Y me contesta Carolina Tengo más de 20 metástasis Hasta ahí me llegó El optimismo Con mi cartera Salgo a atacar Llorando por las escaleras De esa oficina A la calle Cuando estoy en la calle Siento El viento Sobre la cámara Y otra vez Se activa la mente Racional Y dice O me necesito llorar No ayuda de nada Hay que hacer algo Lo primero que se me ocurre Irme escurriendo A la librería nacional Compro el libro De la terapia Gelson Entre los cubos Que mueran Voy manejando Corriendo hasta mi casa Saco el extractor de cubos Y sigo corriendo A la casa de mi papá Y todos los semáforos Ahí buscando rapidísimo Vení Hasta que encontré Un cáncer Primario En colorectal 13 centímetros Invasión de metástasis En hígado Y subo corriendo Las escaleras Y encuentro a mi papá En la camita Acostadito Con las cobijas Así tapando Hasta la nariz En esos ojitos Asomados Digo Papá Papá Mira Mira este caso Este señor Se sanó Y mi papá Un ser humano extraordinario Me dice Mi amor Lo que haya que hacer Yo lo hago Por supuesto Llamamos a Santiago Lujas Quien se volvió Nuestro médico De cabecera Desde ese momento En adelante Quien mantuvo A mi papá Hasta el último De sus días De un impecable Y agradecimiento Público Pero también Nos tocaba Un colomo Y llamamos A uno De los Son colomos Más prestigiosos De este país Y él me dice Mire ¿Sabe qué? No, no, no Obvíese Su papá Se va a morir Y se va a morir En cualquier momento A partir de ya Nosotros contamos Las primeras De las metástasis Pero tiene más de 100 Está completamente Inglado Aquí no hay Molda Que hacer No se va a poner A hacer pendejadas Ni a mirar el mundo Ni a hacer nada De esas cosas Su papá Se va a morir Y se va a morir Muy pronto Las primas Llamando con su familia Las van preparando Pero porque sabía De cáncer Era él Y yo era un ignorante Y la ignorancia Es atrevida Decidí atreverme A no creerle O en el silencio Y el segundo capítulo De esta historia Es que De la mano De Santiago Le cambiamos A mi papá La alimentación Le dimos Alimentación Más alcalina Porque el cáncer No es otra cosa Que las celulitas De nuestro cuerpo Cuando las ponemos En un entorno Muy ácido Ellas mutan Para sobrevivir Y se vuelven cáncer Y más o menos Todos Más o menos Desde los 20 años Tenemos células De cáncer Por ahora Lo tanto La nueva noticia Es que las podemos matar Cuidando la alimentación Cuidando el estrés Es decir Bajándole al estrés Viviendo la vida Más relajada Más en paz Teniendo menos Pensamientos Negativos Menos rodear Preguntaciones De cosas Que 99.999 A veces No van a ocurrir Entonces Con mi papá Empezamos a hacer Básicamente Todo lo que Todo lo que Santiago nos dirigió Hoy Con otro grupo Profesionales Increíbles Y para hacer Una historia corta El antígeno Ocasional Que es el Marcado Tumorado Que todos nosotros Personas normales Tenemos entre 0 y 4 Si alguien por acá Fue más Puede llegar hasta 8 Mi papá En el momento dado Yo tenía 3 mil Y con todo esto Que hicimos De cambio de vivienda Más en salud emocional Y lo que yo llamo Salud espiritual Que es esa conexión Con quienes somos De verdad Con nuestro sentido De vivir De propósito Con ese nivel Y ahora Bajamos 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 Hasta que llegamos A cruzar la barrera De los 100 Hacia abajo Y en todas estas Ya habían pasado Dos años Mi papá Nos había dado Unos 5 minutos Que nos había dicho Le habían dado Una quimioterapia Como por no dejar Aliativa Y dos años después Mi papá había Capado quimioterapia Lo loco Cada vez que podía Se había ganado Un año Con mi mamá Se dio a hacer Los paseos buenísimos Traté a violencia Toda la margen Todas las cosas Que le hacen Y mi papá Estaba ahí Y un día En julio Del 2014 Mi papá Me rodeó Toda mi familia Y nos dijo Ya me quiero ir Y yo ¿Qué? Papá ¿Por qué dices eso? Has tenido Dos años No has tenido Un día de dolor No has tenido Un día de hospitalización O si has tenido Molestias Lo entendemos Pero estamos Muy lejos De vivir ese cáncer Horrible Que sabemos Que pasa Y que vemos En tantas personas Si tú dices Que te quieres Y ahora sí Tu mente Tu cuerpo Y tu alma Van a dejar De luchar Y ahora sí Vamos a vivir El cáncer horrible Afortunadamente Yo estaba equivocada Exactamente Un mes después El 17 de agosto 2014 Le apareció Un signo de infección En sangre Salimos corriendo Para la clínica Marley Entramos con urgencias Se recostó En su camillita Y de repente Volvió a mirar A una esquina Se quedó mirando Fijamente Esa esquina Yo no me di cuenta Que estaba pasando Pero en ese momento Mi papá salió De su cuerpo Pacíficamente Hiciendo dolor Y no me entró Se dio cuenta Que no tenía Signos mentales Llamó a las enfermeras Llamó a los médicos Lo me dieron Mi papá Ya no estaba En su puerta Estaban por ahí Seguramente Víenlos Nos alcanzamos A despedir Todos los hermanos Menos mi hermana Menor que no podía El llanto Esa noche Nos fuimos a dormir Mis hermanos Soñamos a ver Diferentes escenas De felicidad Nos murieron Y mi hermanita Menor Soñó que Se despertaba En la mitad De la noche Y vio unas lucecitas En su cuarto Y ella sabía Que esas lucecitas Era mi papá Y en ese momento Le pudo decir Todo lo que lo amaba Y le pudo decir Que se fuera Y las lucecitas Como que se hubiera picado Loco Y se fuera Mientras nosotros Lo soñábamos feliz Al día siguiente Cuando hablamos todos Supimos que ya Ya había pasado Y ya estaba bien Pero toda esta historia Les cuento Porque tiene que ver Mucho Con la magia Dale Cuando mi papá murió En medio del dolor Espérate En medio del dolor De la muerte de mi papá Me di cuenta Que ya no tenía Vacío en el corazón Me di cuenta Que ya no sentía Esa sensación Aquí en el pecho Y eso Me puso feliz En medio del dolor De la muerte de mi papá Estaba yo bien Conmigo misma Porque resulta Que durante esos dos años Logramos De cabeza con él Todo lo que yo Me había metido A aprender Para él De menor Lo que tenía Un beneficio en mí Y en ese momento Yo me puso Mirar a saber Y todo lo que antes Si estaba bien Estaba otra vez En ese mismo momento Me di cuenta Que mi matrimonio Se había acabado Estaban Que en el proceso De divorcio Estaban llenadas De dudas ¿Se acuerdan Que les conté Que el amigo Que no tenía Una tinta ¿Cierto? En esos dos años De estar de cabeza Metida a mi papá En piloto automático Veo sacando Préstamo Tras préstamo Tras préstamo Para construir Una cinta Que mi ex padre Quería construir Y cuando salí Y mi papá De mi vida Acuerda Y me iba a sacar No solo Me estaba sacando En matrimonio Si no no me alcanzaba El sueldo Para pagar Las deudas En las que me había Metido En piloto automático Pero además El trabajo Que era lo único Que tenía Para pegarme Y en ese momento De en cuenta Que ya no me hacía sentido Que el trabajo Se ha vuelto Trabajoso Pesado Pero Ya me había encontrado A mí misma Y al encontrarme A mí misma Encontré la magia Y dije Ok Bien Soy magra Vamos a hacer magia Y empecé A hacer magia Y con la magia Empecé a dar una vuelta A mi vida Lo primero Salió la oportunidad De laborales maravillosos De vuelta Que no te noten No te noten No te noten De leer Esta Me nombraron Presidente De Google Ahora Soy Presidente De Discovery Edwards Y con eso Empecé a Reglar mi vida Económica Adicionalmente Ahora sí Dale Encontré A la vuelta de mi vida Encontrarme A quien está En la riva Dando la ticha Encontrarme A mi vida A propósito De la Fundación Conexión Bienestar Que nos dedicamos A comunicar Conocimiento Que le enseñe A los demás A vivir mejor Conocimiento Salud física Salud emocional Y nuevamente Lo que yo llamo Salud espiritual Es esa conexión Con quienes somos De verdad Con nuestros Con los que nos gusta Con los que disfrutamos Con los que nacimos Para ser Tengo a mi hija Hermosa Que me hace Feliz Le tomo Todas las mañanas La bañito Para sacarlo Para darle Como si siente Como si me invadiera Un corrientazo De amor Y de electricidad Y cada mañana Cuando está por las colinas Y la veo Y dormidita Los que son aquí Papás y mamás Saben que eso Es lo más hermoso Del mundo Ver el angelito Ahí Chiquitín Entonces Hoy estoy En el mejor Momento de mi vida Y lo doy gracias A la magia Y lo que voy a contarles Acá Es como activar Esa magia Lo primero Es conectarse Así de sencillo No con lo que quiere Sus papás Sus maridos Sus jefes Sus hijos Con ustedes No con lo que nos dice Que hay que ser Y que hay que hacer Y que hay que durar Sino con lo que Nuestro corazón Mismo nos dice Porque es que aquí Nos engañamos mucho Pero aquí sabemos La verdad Piensen por un segundo Cuando eran niños ¿Qué querían ser? ¿Qué soñaban ser? Y a muchos nos dicen ¿Sabe qué? Esa carrera no lo trata Estudie más bien Vuelvas de abogado Vuelvas de administrador Vuelvas de ingeniero ¿Y dónde quedaron los sueños De pronto de ser pintor O artista, músico? O estudiar medicina Porque usted con medicina No sirve O ser maestro No sea maestro Que eso me da plata Esa es una invitación A reconectarnos Con quienes somos De verdad Con nuestra esencia Dale a la siguiente Por favor Yo hablo siempre De los cinco superpoderes Aquí voy a hablar De uno en particular Que es uno que Obrama Cuba Y se habla muchísimo Pero les cuento Rapidísimo Los cinco cuáles son Y profundizo en uno Para ser juiciosa Con el tiempo El primero Se llama El poder del amor En el espejo Cuando nos miramos Al espejo De una gente ¿Qué vemos? Pedazos de nosotros ¿Cierto? ¿Vemos? A ver el diente El pelo La barba El oro Si me estoy maquillando O la ropa La pinta La miramos Las mujeres Al espejo Pero no nos estamos Viendo a nosotras Ni a nosotros Pedazos De nuestro cuerpo El poder del amor En el espejo Es el poder De vernos A nosotros mismos Y Asterisco Esencial Con amor Lo que dice Que no ocurre A muchas personas Incluso Los enfermos Deciden Apuntar a hacer ejercicios Con el espejo Y mirarse Asimismo Y saberse Decir cosas amables Que nos cuesta Reconocer Ese es el primer poder No voy a profundizar más Para cumplir el tiempo Pero es El piso En el que Nos paramos Para construir La vida Que queremos Los cimientos De la casa Espectacular El edificio Que queremos Hacer con nuestras vidas Y siempre Es el mejor momento Para cultivar Ese piso Para armar Ese piso Siempre Hoy Ya Aquí Ahora En este momento Es el mejor momento El segundo poder Devuélvete El segundo poder Es el poder Del 8x3 8x3 es 24 24 horas Tiene el día Y es el poder De controlar el tiempo Lo que el tiempo Nos controla 8 horas Para dormir Porque el descanso Es indispensable Que lo diga Nuestro doctor De cabecera 8 horas Para trabajar Pero bien trabajando 8 horas Para perder el tiempo Trabajando Y 8 horas Para nosotros De regalo Y van a decir Ay pero es que En esas 8 horas Me tengo que Transportar Y le digo sí Y mientras Está transportando Está aprendiendo Algo interesante Un idioma Por ejemplo Oyendo podcast Oyendo TED Talks Oyendo videos de YouTube Que le edifiquen O estar gastando Su cabeza Pensando En problemas De ayer Y problemas De mañana Los de ayer Que no los puede cambiar Los de mañana Que muy probablemente Nunca pasen Y si están alimentándose Es difícil Están alimentando Conscientemente Están no conscientes De los alimentos Están agradeciéndolos Están saboreándolos Y si están con alguien Les digo Están con esa persona De verdad Con sus hijos Con su marido O están pegados Al pinche celular Les doy lugar Una persona Promedia Coge su celular 150 veces en un día ¿Saben cuánto tiempo Le cuesta Al cerebro Reconectarse Con el mismo nivel De atención Que estaba Antes de haber Comido el bendito celular? 23 minutos Vio un estudio Que decía Que solamente Por la bendita Aplicación Esta de Facebook En los celulares Perdemos dos años De nuestras vidas Entonces el segundo Poder Es poder Controlar el tiempo De acuerdo A nuestras prioridades Y no que el tiempo Nos controle Digamos Miércoles Si a qué hora Es agosto Se nos da el año Eso es porque No estamos viviendo Acá Y estamos Controlando el tiempo El tercero Es el poder De la palabra El poder De la palabra Estudiamos Nuestro cerebro Cuando utilizamos Palabras negativas De queja Crítica Destrucción El hipotálamo Manda una señal A nuestro cuerpo Que activa La bioquímica Y secretan Los químicos Del sufrimiento Y son tan adictivos Como la cocaína Químico Químico Adicción Adicción Y hay gente Que se vuelve Adicta A criticar A quejarse A señalar A juzgar Se vuelve Una adicción Igual de adicción Que la cocaína Pero Al contrario Cuando Las palabras Que utilizamos Para decir Exactamente Lo mismo Son constructivas Positivas De oportunidad Del lado bueno También El hipotálamo Manda una señal Y nuestro cuerpo La bioquímica De nuestro cuerpo Lo que nos entrega Son los químicos Del placer Y también Podemos volvernos Adictos A los químicos Del placer Y a la vida buena ¿Y de quién depende? De nosotros Hay que cuidar Nuestras palabras Lo que decimos De los demás Y lo que decimos De nosotros mismos Porque así como En el amor propio Nos fluye Decirle cosas Dignas A los demás Pero que difícil Decirnoslas A nosotros mismos Puedo la palabra Estar para ser usado A favor No voy a profundizar más Me voy a hablar así Con el que voy a contarles Un poquito más Que es el cuarto Por el empleo Del pensamiento Pasa por favor Ahora sí Dale Este señor Que ven acá Se llama Mogadad Mogadad Tiene el título De vicepresidente De business innovation De innovación De negocios De X X Es una empresa De Google Que es la que hace Las cosas Atrevidas Locas Los cargos Que se manejan solos Los cargos Que van Procurando internet De manera inteligente Tremando Solviendo Que más les convenga Pues bien No han 27 años Era multitetra millonario Había sido uno De los primeros empleados De Google Cuando llegó No tenía plata Para pagarles Les daban acción Y la acción Se volvió al cielo Así gigante Pues ese señor Tenía toda la plata Y un día El Roar salió De su mega mansión Vio su lista De los cargos ahí Los poches Los ferrales Y el tipo Miró los cargos Y miró su casa Y dijo Oiga Yo tengo todo Lo que cualquiera Quisiera tener Pero no soy feliz Pero no era Inteligente Ingeniero Y de Google Dijo No va a clavar Estudiar Así encuentro El algoritmo Y la felicidad El algoritmo Y el tipo Se quedó 9 años De su vida A estudiar Ciencia Espiritualidad El cerebro humano La bioquímica La filosofía La literatura Las diferentes religiones Todos los que encontró Y a los demás Dijo Ah ya Ya lo tengo Ten bien E hizo un algoritmo Dijeron Tenía 17 Y se quedaría Que el logro Lo dijo a tres Y ya Y el tipo Era feliz Y acabó El mundo feliz Y un día Lo llamó Ali Su hijo De 18 años Que en ese momento Un día en Boston Dijo Papá Estequín Es de semana Te caigo Para que nos veamos Y con felices Y el hijo Reunió familiar Todos el domingo En la sala En la casa Felices Con Ali Y de repente Ali le dio dolor De estómago brutal Salieron corriendo Para la clínica En la ambulancia Y en solo cuatro Ves Cinco errores Médicos consecutivos Mataron a Ali El hijo Y no Que no Le llamó Yo solamente Creo que no Hay dolor Más grande Que el dolor De la muerte De un hijo Pero Voy a decir Yo ya había Encontrado La felicidad Y la gente Le hacía fila Para darle las condolencias Y el uno Nos consolaba Y cuando Terminó Todo el tema Fúnebre Empezó a escribir Un libro Sin parar Pidió una licencia En Google Que se la dieron Escribió un libro Que se llama El algoritmo De la felicidad Que se los recomiendo Pero es que dice Entre otras muchas cosas Dice Resulta que Nuestro cerebro Nuestro cerebro No es Sino un órgano Más del cuerpo Así como Los Pulmones El estómago Los riñones Tienen Una misión fundamental Que es nuestra supervivencia Y por eso Procesan el aire Los alimentos Y los tóxicos El cerebro también Es un trazo De algo más Que tiene una función Para la supervivencia Y lo hace a través De los pensamientos Y por eso El cerebro Todo el tiempo Nos está mandando Pensamientos limitantes No hagas No vayas O sea Si por el cerebro Fuera No saldríamos Ni a la calle Porque nos aplasta Un carro Para que estemos claros Entonces Pásame el siguiente slide Cuando digan tres Por favor Lean Los que alcancen A ver la frase Que está en azul Uno, dos, tres La ciencia Con problema La relación En el mundo Mientras ustedes Leían Muy viciosos Esa frase Pasó algo Increíble El cerebro No les mandó Ni un solo pensamiento Lo cual prueba Que cuando ustedes Están en control Y le dan la orden El tipo Hace caso Y no les manda Pensamientos limitantes Negativos Horrosos De supervivencia De supervivencia Obviamente Lo que quiere Es que supervivamos Entonces No creencia O que sigue diciendo Él dice Yo le puse Un nombre a mi cerebro Y le puse Robert Entonces Cuando no se despierta A la mañana Y Robert le dice Uy Que me voy a ir a trabajar Hoy O cualquier cosa negativa Que le diga No le dice Ah, ah, ah Robert Cambio ese pensamiento Entonces Robert le dice Bueno Pues finalmente Tengo trabajo Ah, Robert Es que si puedes Mejoramelo No, no Y pues es un buen trabajo Más No hay gente Muy chévere Y tengo buen suelto Ahora sí Robert Y cuando Robert le da el pensamiento Que él quiere El tipo sale feliz A trabajar Ustedes verán Por poner el nombre Que quieran a su cerebro Pero funciona Cuando uno está en control Como estudiaron ustedes Hace unos instantes Dándole una orden Al cerebro Y el cerebro le dice Y no le manda pensamientos La vida cambia Eso es vivir consciente Ser consciente De lo que estamos pensando Este señor Que de la casa Se llama Cliff Baxter Médico Gringo El mesito De los Estados Unidos Lo contrató Y le dijo Oiga doctor Baxter Usted que es famoso Por haber probado Las plantas Le da estrés A los que les gusten Las plantas Les hago el paréntesis Este señor Se hizo famosísimo En Estados Unidos Porque demostró Que si tenía Dos plantitas Y a una Llegaba el ayudante Y le arrancaba Una hoja La otra Sentía estrés La miró En el microscopio Y cuando el ayudante Se iba al salón Las plantas Se relajaban Y apenas el ayudante Abía la puerta Y se asomaba Las plantas Entraban en estrés Entonces él lo publicó Con fotos Y toda la cosa Se hizo famoso Y en el sitio Lo llamó Yo no sabe Que doctor Baxter Necesitamos que nos eche Una mano Y nos pruebe Qué relación hay Entre lo que pensamos Y el ADN humano Y el doctor Ah listo Yo le hago Pues cogió Un grupo De soldados Voluntarios Les tomó Muestras De ADN De la saliva Y en la habitación De al lado Observaba El ADN De la muestra De la saliva Con unos microscopios Maravillosos Y uno por uno De los soldados Iba haciendo La siguiente prueba Obviamente Ponía al soldado Unas imágenes Que reproducían Diferentes tipos De pensamientos Y emociones Positivos y negativos Imágenes de guerra Por imágenes De su familia Imágenes de dolor Por imágenes De paisajes hermosos Y al lado Iban mirando Qué pasaba Y cada vez Que le pasaban Imágenes de un soldado El ADN Se cambiaba Y esto es interesante Le entregó Los resultados Al ejército Norteamericano Ejército Wow Esto es impresionante Pero obviamente Por ese ejército Había otra prioridad El presupuesto Se fue a otro lado Pero este doctor Dijo No De pronto Es que como estaban Al lado Pues están cerca Y la cosa Mejor no estuvo Una prueba Una prueba Más lejana Pues este señor Llegó a separar Al soldado voluntario De su ADN Una distancia Con la que hay Entre Bogotá Y Ciudad de México Contrató Un reloj Actónico De los Estados Unidos Para medir El tiempo Que hay Entre el pensamiento De una persona Y La modificación En su ADN Y en todos Los casos En todos Los casos Sin excepción El tiempo fue cero No importa La distancia Por eso Cuando los médicos Nos dicen El 10% Es lo que hago Yo en las medicinas Y el 90% Es la actitud El paciente Tiene toda la razón Tenemos una capacidad Impresionante De modificar Nuestro ADN Y no trae el slide acá Pero cuando Modificamos el ADN El ADN También tiene La capacidad De modificar Las partículas Que conforman La materia Para quienes Quieran investigar La Academia Rusa De Ciencias Doctores Gadayev Y Poponi Introdujeron Un segmento De ADN Humano En un tubo De ensayo Que aparentemente Estaba vacío Habían observado Antes Que había unos fotones Así en desorden Los fotones Son estas partículitas Chiquitititicas De energía Acuérdense Que todo es energía Eso lo dice la física Todo Las sillas De salón Sus cuerpos Todo es energía Estabamos hechos De esas partículitas Chiquitas Introdujo el ADN Las partículas Tomaron la forma Del ADN Y luego saca el ADN Y las partículas Ya cambiaron Entonces Si está probado Que nuestros pensamientos Alteran nuestro ADN Y hay pruebas científicas De que nuestro ADN Puede Modificar También las partículas Que conforman La realidad Quiere decir Que literalmente Con nuestros pensamientos Podemos modificar La realidad Podemos hacer magia Dale Voy a cerrar Contándoles esto Es un truco Que a mí me encanta Yo no hago magia Como hace Santiago De hecho La última vez Que vi a Jotica Jotamario Valencia Fue Diez días antes De su muerte Jota me dijo Como Están dando conferencias De magia Te voy a enseñar Unos trucos Para que abras Tu conferencia Con trucos Estábamos en la mitad Para un evento social Diez días después Estaba en Cartagena Ya sabemos la historia Pero En honor a Jota Te pido Santiago Que me enseñes trucos Para decirle a Jota Que finalmente Si lo hice Aquí les voy a enseñar Un truco de otro tipo Este es un truco Que nos enseña Una Gran mujer Profesora de Harvard Es ella Se llama Amy Cuddy Si no han visto el TED Talk Los invito a que lo vean Si lo han visto Por favor repítanlo Pero aquí les voy a contar Ella Tiene una frase que dice No fijas Hasta que logres algo Finge Hasta que te conviertas En eso Y nos enseña Lo siguiente Siguiente slide Pásalo por favor Esta posición Que ven acá Es una postura De poder La vemos más En hombres Que mujeres Pero evidentemente Las mujeres También podemos hacerlo Pasa el siguiente Estas otras dos La pose de la mujer Maravilla Y la de al lado También son poses De poder Resulta que Estas poses De poder Hechas solo Por dos Minutos Dos Minutos Antes de una conversación Difícil con el marido Con el jefe Pedir un aumento De sueldo De cambio De trabajo Dos Minuticos En el baño De la oficina Se van ahí Dos minuticos Y se pone La pose de la mujer Maravilla Pasa el siguiente slide Solo con dos minutos Se dispara la capacidad Que tenemos los seres humanos De afrontar los riesgos Versus No haberlas hecho Pasa el siguiente slide Solo con dos minutos Los niveles de cortisol El estrés En nuestro cuerpo Se reduce brutalmente Versus Antes de haber hecho Las poses de poder El truco está fácil Dos minuticos Véanse el test completo Énico Ahí es impresionante Un truquito fácil Empezamos a activar La magia La magia De la bioquímica De nuestro cuerpo La magia De nuestro cerebro Pasa el siguiente slide Estas se las dejo Porque Aquí van a salir Con un montón De notas increíbles De la conferencia De Santiago Algunas ideas Que se les habrán ocurrido Oyéndome Pero mañana Es muy posible Que la rutina Empiece a comérselos Vivo Entonces pregunto Para que conteste En voz alta Sabiendo todo esto Sabiendo que son magos Sabiendo que se pueden conectar Sabiendo que están En control De sus propios pensamientos Van a dejar Que la rutina Se los coma ¿Sí o no? No No hoy No Ahora sí Gracias Último slide Dejemos de empujar La carreta De la vida Hombre Con la rueda cuadrada La rueda ya fue inventada De verdad Los poderes Están en nosotros Valorémonos Reconozcámonos Quedámonos Todos los que han tenido Experiencias Más allá de la vida Que vuelven Vuelven con un mensaje Como Amante a ti mismo Vivamos en la hora Para controlar el tiempo Y no que el tiempo Nos controle Cuando vivimos en la hora Cuando estamos ahora Aquí En este mismo instante En este mismo momento En este mismo segundo En esta conferencia En este salón No existe No existe ningún problema Aquí ahora no hay problema ¿Cuándo están los problemas? Cuando estamos en el ayer Cuando nuestra mente va al ayer Y se acuerda de la pelea O cuando nuestra mente va al mañana Y se inventa una película De algo que nunca va a pasar Probablemente Pero aquí y ahora No hay ningún problema Entonces vivimos en la hora El tiempo se estira Y se acaban los problemas Cuidemos nuestras palabras Son poderosas Cuidemos nuestro pensamiento Tenemos entre 60 De 80 mil pensamientos Al día Tenemos el poder De darle la vuelta Cada vez que estamos pensando Algo que nos empequeñezca Que nos haga sentir mal Demos de la vuelta Acuérdense que ustedes Controlan a su Robert O a su María O a su Juan O a su Sandra O a su Claudia O a su Emilio Y sus emociones Procuren tener La mayor cantidad De emociones elevadas Que son las emociones Que literalmente Nos hacen sentir elevados Como cuando ayudamos a alguien Y ese alguien nos dice Que le sirvió a nuestro Dios ¿Cómo nos sentimos elevados? Como cuando estamos enamorados ¿Cómo nos sentimos con el amor? Como elevados Como cuando perdonamos ¿Cómo nos sentimos? Que nos quitamos un pie de encima Y nos elevamos Como cuando agradecemos Como cuando agradecemos Cuando estamos agradecidos Por estar en este salón Con esta energía tan maravillosa Como cuando agradecemos Estar vivos Nos sentimos elevados A mayor número de emociones elevadas Mayor capacidad de ser magia Señoras y señores Muchas gracias Bueno Muchas gracias ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Cierto Cierto Cuando tu equipe de fútbol está jugando Te consentices Te consentices Cierto Especialmente aquellos que tienen un gusto cuando la suegra llega peor pero ¿cuántos de nosotros nos conscientizamos de quién soy yo realmente fuimos timbrados con nombres fuimos timbrados con un género que significa ser hombre que significa ser mujer que significa ser colombiano, brasileño venezolano que significa ser latinoamericano occidental que significa ser alto o bajito que significa ser un profesional de economía de artes y todo eso pero ¿quién es ese ser que está por detrás de todo eso? ¿quién soy yo? realmente ¿quién es ese ser que está apagando las luces ahora? no tengo que apagar todo está muy tranquilo déjenme ahí porque si no es muy extraño ¿quién es ese ser que realmente está hablando conversando pensando? por ejemplo ¿qué hago con todo eso que Carolina me habló? piensen 30 segundos traten de recordar difícil pero piensen lo que les tocó lo que les llegó la energía el cariño si yo les pregunto ¿qué su mamá les dijo cuando tenían 5 años de edad el día 8 de agosto? no van a recordar pero seguramente van a recordar el amor la sensación de esa época no vamos a recordar el momento las palabras fecha hora pero la energía pero para eso tenemos que estar conscientes tenemos el ejemplo de Bogotá vive en Bogotá ahorita completa 26 años por esos días y sério Bogotá puede ser la peor ciudad del mundo o la más bonita quien decide es esto puede tener el peor trancón o puedes caminar o ir de bicicleta y no enfrentar tanto trancón puedes cambiar y usar estas patinetas cambiar de trabajo cambiar de vida cambiar tu percepción puedes mirar un poquito más los celos ¿cuántos de ustedes miraron los celos de Bogotá hoy ¿cuántos de ustedes realmente miraron ellos? ¿cuántos de ustedes sentiram que wow yo estoy vivo yo estoy bien estoy tranquilo pero quien es ese que está mirando los celos quien es ese que va más allá del cerebro más allá de las experiencias sensoriales por ejemplo sienta en la hora la energía de tu ser como te sientes piensa en paz siente paz piensa en amor y sienta ese amor conéctate conéctate contigo mismo conéctate con quien soy yo porque normalmente solo siente solo siente quien soy yo siente esa luz esa calma siente esa tranquilidad ese poder esa fuerza que Carolina hablaba tanto siente me dijeron hay un ejemplo de una persona que se conoce llamado Peter Seng es un académico americano fue muy famoso acá en Colombia hace como 25 años yo estuve con el proceso allá en Oxford no sé si Peter estaba con el frista allá pero él es una persona muy interesante el cuerpo es más o menos denso que el agua él queda flotando él es menos es como un corcho el cuerpo es un corcho que queda ahí recuerdo mi mamá mi mamá le encanta pues soy brasileño no sé si ya se dieron cuenta los brasileños somos cangrejos de dos patas ya se nos gusta la playa todos ya entonces íbamos a la playa toda hora nos quedábamos yo llegaba como a las 10 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde allá eso todos los días ya y mi mamá no sabía nadar nunca aprendió pero le gustaba flotar y una vez yo la vi flotando y flotando y flotando y flotando entonces en un momento yo le gritei no oye mamá cuando él se dio cuenta ella comenzó a tratar de de ver el piso y no no había piso ahí ella se desesperó y casi se ahogó afuera porque alguien la salvara pero lo interesante ella estaba muy bien hasta que yo le llamé estaba muy tranquila no pasaba nada y lo que pide ser diablo es que ese es el tema de la consciencia cuando de repente ella se dio consciencia de que estoy aquí mis pies no alcanzan porque pues era muy barrita entonces no alcanza ahí y ahora que ahí estaba ahogándose antes de eso estaba muy bien y ese es el tema de la consciencia yo soy un ser de paz creo somos es más natural la paz todos nos gusta la paz si o no a ustedes les gusta quedar irado enojado no me puedo enojar acá alguien sabe ya no es lógico ya todos queremos tranquilidad todos anhelamos amor anhelamos ser fuertes poderosos nadie es debe porque quiere ay yo voy allá porque me van a maltratar la enfermedad no 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 es natural pero nos desconectamos de esa consciencia natural de que yo puedo flotar en las crisis yo puedo flotar en las situaciones quien soy yo piensa por un momento más allá de tu nombre género nacionalidad ser es hincha del millonario que pena ser es hincha de lo que sea lo que sea olvida eso o de Brasil pues tampoco está muy bien pasemos por eso vamos más allá vamos más allá solo experimenta quien eres por detrás de todas las máscaras y conectate con eso por un momento por un momento suelta tu cuerpo un momento deja que el cuerpo respira tranquilo deja que el cuerpo se organize en la silla deja que todo va a salir bien siente amor paz cualquier cualidad agradecimiento siente wow que increíble estoy vivo que increíble tengo una familia fantástica un trabajo maravilloso pero yo soy más que eso yo soy un ser más allá de estar tener soy un ser de paz amor felicidad solo siente solo siente problemas dificultades cosas serias difíciles conéctate con quien eres realmente y de vez en cuando aunque estés bien feliz y tranquilo también recuerda quien soy yo yo soy más que todo eso yo soy mucho más así que bienvenidos a estar consciente muchas gracias yo también quiero agradecer especialmente que aplaudamos todo ese resto de voluntarios que ayudó a hacer este programa a muchos acá a todo el mundo que estoy involucrado que fue un grupo enorme Bramacomás le gusta mucho ese voluntariado una cosita que cuando yo era niño yo hice judo eso hace poquitos años yo hice judo en judo cada vez que uno entraba y salía del patame que es como el tapete uno tenía que agradecer siempre siempre y para agradecer el agradecimiento es así y vean porque ustedes van a tener que hacer ya uno hace así ¿qué haces tú? yo estoy agachándome reconozco tu grandeza pero mis ojos te están mirando yo también soy grande entonces la última magia quiero que todos nos levantemos y miren a alguien que esté por ahí y muchas gracias a todos ustedes por haber venido muchas gracias 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 muchas gracias